Me danza de locos y volvío Atención Mira que todos los buenos, los buenos se llevan Oh, 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 oh ¿Cómo dice? Oh, 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 oh ¿Que se oiga? Oh, 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 oh Y por aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero que bueno Oh, oh, oh Vamos a echarlo el reguero Para bailar Para gozar Pajarito, pajarito, pajarito Oye que bueno, que bueno ¿Cómo dice? Atención, atención A eso dice Oh, oh, oh ¡Ay! ¡Fuera! Oh, oh, oh ¡Ah! Oh, oh, oh ¡Agora! Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Se oiga! Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O la mano, por ahí, qué bueno Cha, 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 cha ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí, ahí! ¡Aplausos que se van! ¡Aplausos, aplausos, aplausos!